Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al capítulo número 15 de nuestro programa con la boca abierta. Mi consejo, que nos sigas en las redes sociales para estar al tanto de todo, Instagram y Facebook, arroba Cocinas CJR, no te lo pierdas. ¿Y hoy qué traemos? Mira, hoy traemos un proyecto con ese antes y ese después, que es que lo hay que ver dos veces para decir, pero este es el mismo sitio, de verdad. Lo primero, te voy a colocar una foto delante para que veas cómo era antes esta estancia. Ahí puedes apreciar una puerta, que eso era la cocina, y luego una mesa, una mesa de salón con una ventana al fondo, ¿verdad? Esa es la salida hacia el jardín. Ese trozo nos lo hemos quedado nosotros para la cocina. Hemos hecho toda esa parte final de la casa, todo cocina. Se le ha colocado una cristalera, con un pequeño mondrián con cristales en blanco, precioso, 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 que te quiero enseñar ahora mismo según llegue al domicilio. Unir la estancia, tener la mesa para comer, los que tenemos niños en casa sabemos lo cómodo que es comer en la cocina. Vamos a ver un proyecto, ¿en qué color? Blanco, ártico, brillo, un blanco con un brillo especial. Tirador, colocaremos golas verticales y horizontales que también te explicaré. Frigorífico y congelador integrados. Todo un paquete completo de net y una campana de frecán, preciosa en color blanco con una bajada. También veremos la primera de este proyecto de Colocundra, que le queda muy bien con esa beta. Un montón de nuevos conceptos que me va a encantar enseñarte. Así que ni te muevas, porque ahora que has visto cómo era antes esta cocina, quiero que descubras cómo lo vamos a dejar. Así que acompáñame. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la estancia, ya estamos en la cocina. Se puede apreciar a primera vista el cambio tan increíble que ha sufrido esta estancia. Y es que aquí, justo en este departamento donde yo estoy, antes había una entrada del salón. Y justo por aquí delante, justo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por esta esquina, estaba la pared donde terminaba la cocina. Lo acabamos de ver en las fotos. Si no te sitúas, dale un poco para atrás al vídeo, vuelve a ver las fotos y continuamos. Y es que es muy importante tener todo este espacio de office en la cocina. A todos nos gusta comer en la cocina porque es mucho más sencillo a la hora de trasladar los platos. Y también los que tenemos niños en casa, sabemos que es mucho más fácil limpiar el suelo de plaqueta que el parqué. ¿Qué medidas tiene este espacio? Hablaba de las medidas totales de la cocina, pero ¿qué medidas tiene este espacio? Mirad, de lado a lado, en este lado, son 2 metros 20. Y justo desde aquí, desde donde termina la encimera, hasta la columna tenemos 2 metros 30, prácticamente un cuadrado. Y aquí hemos situado una mesa redonda de 1 metro 10, justo el tamaño, para que todos los días puedan desayunar, comer y cenar una familia de 4 personas. Claro, en una reforma tan grande podemos tirar paredes, podemos cambiar suelos, podemos hacer muchas cosas. Pero hay algo de lo que no nos podemos librar. ¿Y sabéis qué es? Es la caldera. Aquí tenemos la antigua caldera que está en esta zona. Claro, ¿cómo podíamos integrarla con el resto de la cocina? Continuando con todas las torres y dejándola en un mueble final. También decidimos que la encimera se prolongara en la parte interior de este mueble. Con eso conseguimos una base que nos dejará un buen espacio para guardar artículos de cocina. Y esta primera puerta que vemos es un mueble en esquina, un mueble ciego, un mueble rincón que entra hacia adentro. Lo hemos visto también en otros vídeos. Es la manera que tenemos para aprovechar las esquinas. Entra hacia adentro. No es un mueble muy cómodo y lo recomendable es guardar objetos grandes que puedas retirar fácilmente. Pero como podéis ver, también sirve para pequeños envases. A continuación viene nuestra zona de aguas. Primero, el lavavajillas. Ya un clásico lavavajillas integrados para que se fusionen con toda la cocina. A continuación también, en 60 centímetros, nuestro mueble bajo fregadero. Aunque vemos un solo frente, dentro del mueble observamos que tiene un pequeño cajón dentro. ¿Y qué hay en este cajón? También lo hemos visto en un montón de vídeos, pero me gusta enseñároslo. Es el roll-up y es un escurreplatos, como yo digo, moderno. ¿Por qué? Voy a cerrar el mueble fregadero y os lo explico. Cuando tienes que fregar una tartera, cuando tienes que fregar una sartén, cuando tienes que fregar algo grande que no quieres meter en el lavavajillas, coges el roll-up, lo sitúas así a medio fregadero y puedes dejar aquí escurriendo cualquier cosa que hayas fregado. Confía en mí. Es muy cómodo porque cuando terminas lo enrollas y lo vuelves a colocar dentro. Y continuando con toda esta serie de muebles, llegamos a otra esquina, pero aquí tenemos un mueble diferente. Ese es el mueble ciego y este es el mueble en esquina. Tiene dos puertas y se abren en orden. Primero esta, con una bisagra en 180 grados, y segundo la otra. ¿Y qué ocurre? Volvemos a bajar para verlo. Las baldas no vienen con la misma forma que la base. Viene una larga y una corta. De esta manera nos deja dos huecos, en los cuales podemos aprovechar y dejar artículos de diferente medida. Con esta solución tenemos las dos esquinas de nuestra cocina aprovechadas. Ahora nos vamos a meter de lleno en toda esta pared de torres, porque aunque se vea así todo tapado, aquí detrás hay muchas cosas para ver. Y quiero comenzar con el primer mueble. Un despensero en 60 centímetros. Y vaya, qué novedad. ¿Qué encontramos dentro del despensero? Los cajones interiores. Lo digo en todos los vídeos. No escatimes, porque hay una diferencia enorme de que aquí abajo tengas una bala, que tengas un cajón. Fíjate, fíjate si hay diferencia. Saco el cajón, fácilmente podría retirar el envase de atrás del todo, y con el pie lo empujo y cierro automáticamente. Dime si eso no es cómodo y no es práctico a la hora de ponerte a cocinar en tu cocina y venir a coger cualquier producto. A continuación, la torre de horno y micro. Y esta vez viene un poco más baja. ¿Por qué? Porque el mueble de abajo no tiene puerta, es de cajón. Y lo hemos hecho con pulsador. Aprietas con el pie o con la mano, el cajón se abre y puedes retirar el artículo que quieras. Y encima nos queda un horno en 60 centímetros, muy práctico también y a muy buena altura cuando vienes con los alimentos, y un microondas, que es este modelo de NET, para abrir la puerta va con pulsador. Y dentro no lleva plato. Y claro, si no lleva plato, ¿cómo calienta? Te lo explico. Este tipo de microondas, la pieza que calienta, gira por debajo de esta base. Por eso el plato puede quedarse quieto y puedes aprovechar a meter dentro de él fuentes mucho más grandes que en un microondas convencional. A continuación, tenemos estas dos piezas verticales de arriba a abajo. En la primera, un conservador, todo frigorífico para tener toda la comida fría que necesitas cada día. Y en la parte de arriba hay dos formas de hacerlo. Por aquí podría ir un corte en la puerta y dividirlo en dos puertas. Nuestros clientes decidieron, por estética, que fuera una puerta completa. Yo creo que si lo tuviera que hacer en mi cocina, seguiría también la misma fórmula. Y al lado del frigorífico, que tenemos un congelador completo. Siete cajones para tener bien ordenado todos los congelados de tu cocina. Cuando lo cerramos, se hacen dos puertas igual que el resto. ¿Y cómo se abren? ¿Os habéis fijado? Hemos utilizado los golas verticales en aluminio blanco. Hacen una combinación total guay. Normalmente estamos acostumbrados a que en las islas o en las penínsulas, por la parte de atrás, hay un espacio para una barra. Pero en este caso no. Aquí se aprovechó y se colocaron dos muebles bajos de 60 centímetros. Un espacio fantástico porque mira hacia la zona de comedor. Estos dos muebles tienen un fondo reducido, tienen un fondo de 37. El mismo que los muebles altos. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que desde nuestra placa de inducción hasta el final de la encimera, tenemos 38 centímetros. Suficientes para que las salpicaduras no lleguen hasta el suelo. En el lateral, en esta parte, hemos dejado 20 centímetros. Y el espacio que tenemos desde la encimera hasta la pared es un metro diez, suficiente para que todos puedan transitar a la hora de colocar la mesa y de llevar los alimentos a la zona de comer. En la parte de acá tenemos un bajo placa en 120 centímetros. Fijaros que súper cubertero. Recordar que tenemos los muebles de santos en la nueva colección, tenemos un fondo de 55 centímetros. Hemos pasado de 48 a 55 y también hemos ganado en altura. Estábamos acostumbrados a ver muebles de 80 centímetros y ahora tenemos muebles de 84 centímetros. Con lo cual nuestras cocinas han crecido. Si tenemos aquí la placa, ¿qué es lo que hay arriba? La campana. Y si os fijáis en esta forma, es necesaria. ¿Por qué? Porque estas campanas llevan unos sistemas, unos motores que necesitan un espacio libre en nuestro falso techo. No te preocupes por ello porque fíjate que bien queda una forma de escayolo o de pladur en la parte alta. Y a continuación, yo creo que todas las cocinas deberían de llevar al menos un mueble alto. ¿Por qué? Porque es un mueble fenomenal y fantástico para toda la cristalería de tu cocina. Sale de la primera balda de lavavajillas y se coloca en el mueble alto. Y no se había comentado nada acerca de la encimera. Esta encimera la tuvimos puesta en la exposición de la tienda. Fue una de las que más nos gustó. Es el Decton Tundra y es brillo. Tiene un brillo especial. Y también viene con una beta muy marcada y muy bonita. Particularmente yo soy muy fan de las encimeras con beta. Y en este proyecto, en el que se unía una estancia del salón a la cocina, se hacía una cristalera, se hacía un conjunto global, tuvimos la incertidumbre. ¿Azulejamos? ¿No azulejamos? ¿Qué hacemos? Como puedes ver, las partes cercas del avitro se azulejaron enteras. Pero las otras zonas no era necesario, así que se decidió azulejar hasta media altura y pintar el resto. Con esto conseguimos que nuestras cocinas se parezcan cada vez más a una estancia de un salón. Cocinas que son salones, salones que son cocinas, se mezcla todo. Me encantan este tipo de proyectos. Hoy hemos visto cómo esconder tu caldera dentro del proyecto y que aparezca una torre más. Lo bien que está tener un frigorífico y un congelador. Cajones interiores y debajo de la torre de horno y micro, un cajón que con el pie también se activa. Acostumbrados a ver penínsulas con barra, hemos visto que también se pueden aprovechar con unos muebles que miran hacia la zona de comedor. Tener un espacio tan bonito como este para poder comer todos los días y tu campana a techo con una forma de escayola para poder guardar los motores. Qué proyecto tan bonito hemos visto. ¿Qué nos queda? Mira, yo ahora me vuelvo otra vez para la tienda. Voy a buscar como siempre tu comentario, ese comentario tan curioso que me apetece contestar en persona y lo responderé con todo detalle. Y para terminar, como siempre, acabamos los vídeos con muy buen sabor de boca, riéndonos todos juntos con las tomas falsas. Así que ni te muevas porque quizá hoy el comentario que tenga que responder sea el tuyo. Nos vemos en la tienda. Hasta ahora. Ya estoy aquí de vuelta para llegar a la parte para mí más importante de todo el programa donde tengo la oportunidad de responder a vuestras preguntas en directo. Y hoy he seleccionado un comentario de nuestro amigo Neemías que me pregunta, Dani, una duda, ¿las placas de inducción generan calor hacia los cubiertos? Bien, te quiero contestar. Históricamente y sobre todo, las primeras inducciones generaban muchísimo calor hacia abajo. Hoy en día las inducciones que tenemos en el mercado generan muy, muy poco calor. También hay que decir que hay que respetar una serie de ventilaciones. Nuestros muebles tienen un rebaje en el gola, en ese tirador de metal. Y si no llevan gola, llevan solo el frente, también se lo dejamos un poquitín más corto para que pueda haber un tránsito de aire. Y así no haya ningún problema con la temperatura que emiten las placas de inducción. Bueno, pensar que llevan debajo unos transformadores y esos transformadores, cuando trabajan durante mucho tiempo, claro que un poco de calor dan. Pero nada que tenga que preocuparte. Es un simple calor que se puede solucionar con la ventilación que el fabricante exige para cada modelo. Bueno, me ha encantado responder tu comentario. Te quiero decir a ti que me estás viendo, que si tienes cualquier duda acerca de este proyecto, no tengas ninguna duda en escribírmela en los comentarios. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? www.cjr.com Yo soy Daniel Colino, me ha encantado presentarte este proyecto y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hasta la pared tenemos un metro diez. Espazo, espazo. Yo no podría ponerme lentillos. Tía, no... Uf, no podría tocarme los ojos. Los ojos no, ¿eh? Lo tenga yo en mi cabeza. Así sigo. Pin, 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 pin. Pin, pin, pin. Vale. Lo tenemos. No, es que no quiero empezar por la campana, coño. ¿Quieres saber más? Mucho más a... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no.